Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Esta semana, como no podía ser de otra manera, tiene que venirnos a la cabeza aquel refrán de tener más moral que el Alcoyano. Porque que un equipo de segunda B haya derrotado a un gigante como es el Real Madrid en la Copa del Rey y que lo haya eliminado es una hazaña de unas dimensiones considerables. Pero aún así no es la primera vez que sucede este año. Recordemos que el Cornellá eliminó al Atlético de Madrid también. Pero es que esta vez Alcoyano ha hecho uso de su propio nombre, su propio mérito. Poder salir en los periódicos diciendo que ha ganado a un equipo que ha ganado 13 Copas de Europa y también que ha ganado bastantes ligas. Es una hazaña considerable. Y que el equipo de Alcoy, de esta localidad alicantina, fundado en 1928, pues ha conseguido una gran hazaña. Sin embargo, también hay que recordar aquella que hizo 11 años atrás, si no me equivoco, el Alcorcón. Que también fue conocido como el Alcorconazo. Cuando el Alcorcón, además con un partido de ida y vuelta, logró vencer al Real Madrid. Cuando aún este... bueno, perdón, digo hace 11 o 12 años. Por ahí anda la cosa. No más. Eso fue antes de que el Alcorcón ascendiera a segunda división. Pues bien, esta situación es algo muy honorable para el club. Y es una buena noticia. Pero una mala noticia, y esto ya es evidente, es que el coronavirus sigue adelante. El coronavirus sigue defenestrando familias, a personas, por la agresividad con la que ataca, y más aún con esta cepa británica. Pero, además, también tendríamos que pararnos a pensar una cosa. O sea, dejémonos de series de coronavirus. Si queremos comprender la realidad de la situación del coronavirus y lo de las personas que lo pasan, dejémonos de series y de películas. Porque, viendo el vídeo que ha publicado Carlos Moreno, más conocido como El Pulpo, presentador del programa Poniendo las Calles de la Cope, comentando la situación familiar con sus padres ingresados por coronavirus, y viendo la reacción que él ha tenido, de una preocupación inmensa, llorando, y absolutamente triste y desconsolado, es para que veamos de verdad el efecto que puede causar tener alguien con coronavirus en una familia. Que el coronavirus llegue a algún allegado, a algún familiar, a algún amigo, puede causar esto a las personas del alrededor. Por lo tanto, esto es una realidad. El caso de Carlos Moreno y El Pulpo es solamente uno de los más de 50.000 casos de personas o familiares de personas que han perdido a un ser querido desde hace casi un año. Son uno de ellos. Por lo menos Carlos Moreno puede decir todavía que, afortunadamente, sus padres siguen todavía con vida. Y esperemos que salgan de esta. Así que, ¿cómo no? Queremos mandar ánimo también desde aquí para el presentador de Poniendo las Calles, porque lo está pasando muy mal y de verdad que es que el vídeo es muy triste y de verdad que salta las lágrimas a quien lo vea. Es que hay una situación muy mal y esperemos que salga de esta y vuelva a hacer su programa y sus padres salgan bien. Y esperemos, esperemos que sí. No vamos a poner el vídeo aquí por motivos. No vamos a poner un vídeo sin la autorización del propio Carlos Moreno, aunque esté público. Da igual, no podemos hacer eso. Y aparte, porque si estáis tristes, es que este vídeo va a ser peor todavía. Sí, que quien tenga empatía y quien quiera ponerse en el lugar de los demás y quiera ponerse en el lugar de Carlos Moreno, sí puede ver el vídeo que me va a encargar de ponerlo abajo. También, porque para que nos demos cuenta de la realidad. Y esto no es una serie, es la realidad. Es alguien que lo está pasando mal. Para que nos demos cuenta también de lo que hay. Esto es cuando se suba el vídeo a YouTube. Así que nada, lo que por lo menos es seguro por ahora, es que comenzamos el programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hola a todos, bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 23 de enero de 2021 y es sábado. Un sábado que nos hemos encontrado con una sorpresa y que es importante denunciar y decirlo porque es que no puede ser. Por lo menos en una búsqueda, es que ni un medio, no sé si es que no hemos buscado bien o es que está escondido, no lo hemos visto. Pero no hemos encontrado ninguna noticia que hable del cierre de parques infantil y de pistas de fútbol y de deporte en Andalucía. Lo digo más que nada porque yo me dirigía a hacer uso de estas pistas con medida de seguridad, con mascarilla, porque hasta las estaban abiertas. Es cierto que solo se debe salir para lo imprescindible, pero bueno, que hacer ejercicio es salud. Y la salud es imprescindible, tenerla bien también. Pero bueno, que lo suyo por lo menos si se cierran las pistas, que bueno, vista la situación con el repunte de contagios que hay, es lógico y se entiende, por lo menos que se avise. Para que se avise, para que no las personas que la vayamos a usar no lo encontremos con que no están. Que no están disponibles, que están cerradas. Por eso es mejor avisarlo. Entonces por eso, quiero decirlo desde aquí. Desde aquí, no sé si en Andalucía, porque me consta que en algunas pistas, por ejemplo en Torremorinos, están abiertas. Pero que en Málaga, capital, vamos, me consta porque me ha llegado la información de corresponsales que tenemos. Aunque penséis que no tenemos muchos corresponsales por todo el mundo. Claro, digo, yo no, porque yo vivo en Málaga y Málaga dice el Perimetral. Entonces no podemos salir de aquí, lógicamente, ¿no? Yo lógicamente no voy a ser un infractor que me salta la norma por eso. Pero que me ha llegado información de que en Torremorinos por lo menos hay pistas abiertas. Pero en Málaga, las que yo conozco están cerradas. Entonces, hago aquí un llamamiento a que los medios de comunicación, no solo este, sino otros más, también den a conocer que las pistas están cerradas. Porque es que no se ha dado, por lo menos que yo sepa, a conocer en periódicos, pero es que ahora alguien va, que no lo sepa, porque no lo ha visto en periódicos, ni en la televisión, ni nada. Y dice, ah, mira, es que no puedo ir porque están cerradas. Por lo menos que se avise. Bien, pues esta noticia, porque la he cazado yo, pero si cazáis vosotros alguna noticia que queráis contarnos, lo que sea que sea, pues ya sabéis, estamos por allí en Twitter, arroba canal Manolo, y también tenemos nuestros servidores de Discord o en proceso, que como decimos, de momento tenéis por ahí algo, alguna vía al menos, para poder informarnos si queréis cualquier cosa que queráis dar a conocer aquí en este programa. Que aquí también tenéis vos, como digo siempre, es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, y como decimos, ya lo hemos dicho antes, pero eso es verdad. De verdad, un mensaje de ánimo a Carlos Bueno el Pulpo, para que transmitir los mejores deseos de que sus padres salgan de esta situación y que vuelva a poner las calles de 4 a 6 de la madrugada en la COPE con sus oyentes y que logre animar a todo el que trabaja por la noche, a todo el que no le cuesta conseguir el sueño. Pero como digo, lo importante es que sus padres salgan y ojalá y esperemos que sí. Y ánimo y seamos positivos, que todo saldrá bien. Esperemos que sí. Seguro que no nos equivocamos, saldrá bien. Seamos positivos. Pues eso, bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya a contar las noticias que vamos a hablar de esta semana. Hay que hablar de coronavirus, casos que ha habido, porque como está la cosa desbocada, ya lo hemos dicho, no es ninguna novedad, pero es que es así. Bueno, ya que tenemos la posibilidad de vacunas, lo que hacen los que nos mandan es ponérselo antes que nosotros. Bueno, así otro ejemplo más que da España en estas cosas. Hay que hablar de... bueno, es que las noticias generalmente van de esta. Vamos, de consejeros de sanidad, alcaldes. Es que pasa por todo el mundo. Hay que hablar de noticias, porque la semana pasada habíamos dicho que sí, que las elecciones catalanas iban a ser al final el 30 de mayo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que al final parece que no van a ser el 30, parece que van a ser el 14 de febrero, el día de los enamorados, sigue adelante de momento la situación. Y además, José Félix Tezano ha publicado un CIS que le da Illa, el efecto Illa ha llamado milagrosamente, logra sacar, ¿cuántos? Entre 30 y 35 escaños en Cataluña y ganar. Bueno, ya hablaremos después de encuestas manipuladas y de encuestas propagandísticas, que encima ni siquiera benefician al que la encarga. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en Andalucía. Hablaremos de eso. Hay que hablar en este caso de una noticia más bien curiosa, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no sabe, no sabe, según el periódico ABC, si invitó a su residencia de verano privada, en la Zalote, a amigos. No lo sabe, si no sabe, ¿quién lo va a saber? Pero bueno, tenemos que hablar también de Italia. Hay crisis de gobierno, aunque también les han intentado poner fin a ese hecho. Y ahora hay que hablar importante. Granada, Granada. Porque ha habido un terremoto, y esta vez no ha sido un terremoto pequeño que no se nota. No, se nota. De hecho, ha pillado a youtubers en directo, ha pillado a gente que está dando clase en directo. Y esto, pues, así, tiene que haber sido... Bueno, tiene que haber sido el mediodía de hoy mismo. Pero, bueno, lo que es ver, ha tenido epicentro en Santa Fe, y mi primo es que vive en Granada. Le ha pillado. Está bien, menos mal. Me alegro mucho. Ya me pondré en contacto, porque, bueno, un terremoto, teniendo allí seres queridos, pues es importante mantener contacto. Bueno, tenemos que hablar de que aumenta la violencia por altercados protagonizados entre inmigrantes arrojados en hoteles en Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. Hay que hablar, lógicamente, de la investidura de Joe Biden, y del resultado de la Copa del Rey, y de que Zidane tiene positivo un coronavirus. Bueno, es que hay de todo. Bien, de todas formas, ¿qué tenemos que hablar? Pues, atención, porque España ha sumado este viernes otros 42.885 casos de coronavirus, y 400 nuevas muertes por COVID-19. La incidencia acumulada sí descontrolada, 828 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Vamos a ver que no son números bajos. Eso, por favor, es que... Bueno, es demasiado. Andalucía ya encadena 23 días de su vida en el número de hospitalizados con COVID-19, marcando su máximo de la pandemia, y Galicia triplica la incidencia del coronavirus en el último mes. Es preocupante. Bueno, es que Castilla y León ha superado por primera vez los 3.000 nuevos contagios. Extremadura ha registrado 22 muertes, dicen la segunda mayor cifra de la pandemia. En Madrid, 6.130 contagios nuevos y 60 fallecidos. Portugal, que además están confinados domiciliariamente, supera las 10.000 muertes en pandemia con nuevos récords en 24 horas. Murcia suspende toda la actividad asistencial no urgente, incluida la quirúrgica, y descienden los casos en Navarra, algo mejor, con 262 contagios y un nuevo fallecimiento. Vamos a ver qué más. La comunidad valenciana, 54 nuevas muertes y 6.122 nuevos contagiados. La región de Murcia, 1.339 contagios y en las últimas 24 horas y 18 fallecidos. Asturias ha confirmado 511 casos. Pero Andalucía, 7.757 casos en una misma jornada, y también con nuevos récords de hospitalizados y 88 muertos. Es muy preocupante. Tendrían que hacerse lo mirar. El País Vasco, 1.140 nuevos positivos y rebaja la positividad al 8,4%. Es preocupante los números. 1.888 casos nuevos en Galicia que triplican un mes el impacto del COVID o de la COVID. Cantabria ha sumado 195 casos de coronavirus. Bueno, ya hemos visto, también ha habido, ha comenzado a hacer experimentales en la isla de Ibiza. También es muy preocupante. De verdad, es muy preocupante esta situación. Y lo que es peor es que habiendo una solución, ¿vale? Que es una vacuna, que sea dado de Pfizer o de Moderna, varias empresas las que están haciendo vacunas, es que se la ponen los políticos antes que el ciudadano dé a pie. Y esto es una cosa que debería tener consecuencias. En algunos casos la ha tenido y en otros no. Bueno, vamos a ver. Cuatro alcaldes se vacunan al sobrar dosis, entre comillas. Son las excusas prácticamente que han puesto todos. Es que sobraban dosis en sus pueblos. Tres socialistas y uno de Juntos por Cataluña se han saltado a la cadena de grupos prioritarios. Estamos diciendo los partidos, pero es que ya da igual. Da igual. Si es que son de todos los partidos realmente. También del PP ha habido... Se han vacunado. En este caso de los pequeños pueblos alicantinos de El Berguer, Chimo Col, El Spoblet, serán los pueblos, ¿no? Que vamos a decirlo en español. El de Rafael Buñón en Valencia y el regidor de Juntos por Cataluña en Riu Doms, en Tarragona, han recibido la vacuna saltándose la cadena que prioriza ancianos y sanitarios. Todos han reconocido y han recibido numerosas críticas de la oposición y de la opinión pública. Los dos primeros, que el de Col y el de Vives... Ah, vale, vale, sí. El de El Berguer es Chimo Col, el de los pueblos Carolina Vives, que además son pareja. Han dicho que le llamó la responsable del centro de salud para explicarle que habían sobrado siete dosis de las enviadas para vacunar al personal hospitalario porque dos trabajadores estaban en cuarentena. Otros dos tenían gripe y tres más prefirieron que no se la inyectaran. Asegurado que sin esconderse ni mala fe, acudió con su mujer, que es alcaldesa de la vecina población de los pueblos, que les administraron las vacunas. O los poblados, es que no sé cómo se dice en español. ¿Lo buscamos? ¿A ver cómo se dice en español? Es que de verdad, que tengan que buscar cómo se dice en español y que no venga... Bueno, que dice que es el poblet también en español, pero muy español no me suena, ¿no? Suena más valenciano. Bueno, bueno, dicen es que no se la quito a nadie, dicen los de estos pueblos, pues sí. Dice el de Riudoms, Sergi Pedret, de Juntos por Cataluña, a día dice que recibió la llamada de un encargado de la vacunación, explicándole, según él, unas dosis que se iban a tirar, ya que por diferentes circunstancias alguna vacuna no se pudieron suministrar. Entonces el equipo, para aprovecharla, le pidió recibir la vacuna y siguió las indicaciones de los responsables de la vacunación, confiando en su criterio y en los protocolos establecidos. No era él asegura quien debía considerar si se vacunaba o no. Pues, bueno, más casos, no han sido los únicos. Dos alcaldes de... bueno, los de... no, son los mismos. Perdón, son los mismos. Los de Alicante, son los mismos. Ya está. Un matrimonio... ah, perdón, son los mismos. Son las mismas noticias siempre. No, vale, pues eso... También del PP ha habido en varias localidades que también se han vacunado. Es decir, es que son varios, son varios. Y es que, además, en Murcia, ya hablamos de un consejero, que queremos decir que es de una región entera, no de un pueblo... no de un pueblo concreto, sino es de una región entera. Bueno, el consejero de Sanidad de la región de Murcia, Manuel Villegas, o Manolo, como lo llama Fernando López Miras, su amigo y presidente de la región de Murcia, pues el señor Villegas y otros altos cargos de su departamento, hasta llegar a contabilizar 400 personas, llegaron a vacunarse frente al coronavirus, como también hemos dicho decenas, eso es, de funcionarios de los edificios de oficinas, tanto de la consejería como del Servicio Murciano de Salud. Eso choca con el protocolo del Ministerio de Sanidad, que limita la vacunación durante esta primera fase a personas que trabajan en centros sanitarios, según informa la voz de Murcia. Pues sí, el portavoz de la consejería, Jaime Pérez, ya aseguró que no se sería demasiado estricto a la hora de priorizar a los trabajadores de primera línea, porque había disponibilidad de dosis para todos. Lo cierto es que el consejero Villegas y otros altos cargos se han vacunado antes de que se complete el proceso en los hospitales y antes de que se inicie la vacunación de otro grupo prioritario, el de cerca de 4.000 grandes dependientes en los centros de día. Villegas admite que recibió la primera dosis de la vacuna en la semana pasada y recalca que es médico de la sanidad pública. También se ha administrado la vacuna a otros altos cargos del departamento. Salud señala que solo se han vacunado miembros del equipo directivo de la consejería formado por sanitarios y lo justifica en que el equipo directivo forma parte esencial dentro de la gestión de la pandemia. Es cierto que el protocolo avala la inmunización de los epidemiólogos, relastreadores y de quienes gestionan la salud pública, pero no se incluye a responsables de otros departamentos. Sin embargo, fuentes del Servicio Murciano de Salud han asegurado a la presa regional que la decisión se consultó con el ministerio y explican que no se consideró que todos los servicios son en estos momentos esenciales. Dice, no podemos permitirnos un brote en el equipo de contratación. Por ejemplo, señalan esta fuente. Sin embargo, finalmente, Manuel Villegas o Manolo Villegas ha acabado por dimitir su cargo por las presiones de ciudadanos que si no podrían haber puesto en serio peligro el gobierno de coalición con el Partido Popular en la región de Murcia. Y dice que no quería dimitir, pero es que se ha visto forzado porque le han obligado. Pues bien, ya hay nuevo consejero de salud en la región de Murcia. Se trata de Juan José Pedreño Planes. Ha sido nombrado por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, nuevo consejero de salud. Pedreño Planes ejerce en la actualidad en un centro de atención primaria de Murcia. Fue director del área 3 de salud de la correspondiente a la comarca del Valle del Guadalentín y durante su mandato fue el responsable del inicio de las obras de ampliación y remodelación del hospital Rafael Méndez de Lorca. El gobierno de Fernando López Miras ha hecho público este nombramiento a través de su publicación pasada la medianoche en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, informa EFE. Pues así es, de hecho, se ha dado una imagen muy curiosa. Antes he dicho lo de amigo, que Fernando es amigo de Manolo, digo, hablando así en términos de colega de ellos, ¿no? Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, bueno, pues acudió a esa rueda de prensa que dio el consejero de salud, ya ex consejero de salud, Manuel Villegas, en la cual se le dio muy triste, como hemos dicho, diciendo que tenía que irse, que le obligaron a irse. Y de hecho, pues Fernando López Miras se lo ha visto, hay que reconocer, muy afectado por este hecho de inmisión. Dice que no se lo esperaba, imagino que no se esperaba que pasara esto, que tuviera que dimiten por esto, imagino. Y dice que nada, que le agradece lo que ha hecho hasta ahora, que es muy buen amigo suyo, y que se le agradece todo, y bueno, pues cosas que pasan. Si no lo haces bien tu trabajo, al final te acaban echando, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Si no lo haces bien, pues al final acabas subimitiendo por la presión que tienes, o si no tienes empatía y pasas de todo, pues te acaban echando. Si también tienes lo de frente, el que te dirige. Pues eso. Pero bueno, tampoco vamos a acusar así porque sí. Le ha preguntado al ministerio y demás, pero bueno, es cierto que tampoco se puede defender que se estén vacunando los políticos antes que los ciudadanos. Pero bueno, también hay que entender. Si se contagian el consejero de salud, y los que trabajan en la consejera de salud de la región de Murcia, hombre, si la sanidad está contagiada, pues también es un peligro. Pero bueno, al final, a los políticos, mientras ciudadanos, los ciudadanos son muy importantes. Porque son a los que los políticos dirigen a los ciudadanos. Pues eso. Hablando de política, 14 de febrero, elecciones en Cataluña. Pues parece que sí. Que ya no van a ser el 30, ¿no? De mayo. No, no, no. Dicen que hay un interés público muy intenso. Siempre que ya no endurezcan las restricciones sanitarias. Han dicho también que si se le celebra el 14 de febrero, si hubiera un confinamiento, que hasta ahora lo descartan, pero ya veremos qué pasa. Que no hay peligro y no hay prohibición o no hay complicación de que se realizaran las elecciones. Porque aunque haya confinamiento, se podría realizar también sin problema las elecciones. También estableciendo una hora para que fueran a agotar los contagiados o los que han pasado la enfermedad. Pero bueno, solamente eso. No había más complicación. Pues bien, sin embargo, hay que ver que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado una puerta abierta a la suspensión de esta fecha si hay un aumento de las restricciones de movilidad por la pandemia. Una decisión que competiría al Estado, que le corresponde al Gobierno de España. Esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la pandemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes, adoptada conforme a derecho, teniendo en cuenta dichas nuevas circunstancias, señala el Tribunal. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe emitir una resolución final sobre el fondo de los recursos, en su auto establece que de momento mantiene la fecha de febrero, ya que si no continúa el procedimiento electoral, ya no se puedan celebrar elecciones el día 14, por lo que este recurso y otros iguales perderán su finalidad. Ya hemos dicho que creo que este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eran los que habían anulado que fuera finalmente el 30 de mayo las elecciones en Cataluña. Pero bueno, si hablamos de elecciones, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues según José Félix Tezanos, según el Gobierno de España, deberíamos decirse con el CIS, porque el CIS lo controlan ellos. Y últimamente el punto y mira lo tienen muy, muy desviado. Pero es una cosa objetiva, vamos a ver, cosa objetiva. Datos. Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018. Vox obtendrá uno o dos diputados. No, obtuvo los dos números juntos, 12. En las elecciones de abril, el PP se desploma. Y el PSOE ganó un montón. Pues al final quien perdió un poquito fue el PSOE y el que ganó un poquito fue el PP. Quiero decir, esto es objetivo claramente. Es que esto se ha visto, los resultados están ahí. Pero bueno, ahora otras encuestas, no voy a ser yo el que diga si son más fiables o no, decían que ganaba Esquerra Republicana, que no había efecto Illa. Efecto Illa es lo que se considera que por haber puesto candidato al Ministro de Sanidad, pues van a ganar las elecciones. Entonces, según el PSOE, sí ganan. Ganarían con el 23,9% de los votos y obtendrían entre 30 y 35 diputados. Esquerra Republicana serían segundos con el 20,6% y entre el 31 y 33 diputados. Juntos por Cataluña obtendrían entre 20 y 27 y el 12,5% de los votos. En Común Podemos obtendría el 9,7% y entre 9 y 12 diputados. Ciudadanos se daría un descalabro absoluto. Porque de los 36 diputados que tienen actualmente pasaría a entre 13 y 15 y obtendrían el 9,6% de los votos. Vox entraría con entre 6 y 10 diputados, 6,6% de los votos. La CUP obtendría el 6,0% de los votos entre 8 y 11 diputados. El PP obtendría 7 diputados entre 5 y 8%. Y luego también el partido de Puigdemont, pues también se estima que a lo mejor obtiene alguno. Esto es lo que dice el CIS. Pero otras encuestas que yo he visto dicen que nada más que es la Republicana. Pero bueno, ya veremos quién tiene la razón. Porque igual al final gana el PSOE, que puede ser, todo es posible. Incluso como poder puede ganar el PD. Pero en Cataluña no... es muy difícil que pase eso. Digo, como poder puede pasar incluso el... Que el partido liberal, bueno, como el partido libertario, no sé. Que ni aparece en la encuesta incluso. Que como poder puede pasar todo. Luego hay un porcentaje de realidad. Que establece, por ejemplo, que partidos que no van a ganar pueden no tener representación, pero no van a ganar. Como Ciudadanos. Ganaron la anterior ocasión, pero esta vez es muy difícil que eso pase. Pero bueno, lo que tenemos que decir sobre encuestas que benefician es que al parecer en Andalucía se había hecho una encuesta que decía que ganaba el PP y hasta ahora todas las encuestas que se han hecho en Andalucía últimamente dicen que ganaría el PP las elecciones. Pero ¿qué ha pasado? Según parece, el PSOE le ha pedido a un medio afín a ese partido, o al menos a su ideología. Y a la izquierda, el partido, perdón, el plural, que es un periódico online, que hiciera una encuesta sobre los resultados que se obtendrían en Andalucía. ¿Qué pasa? El PSOE obtendría 40 diputados y ganaría las elecciones en Andalucía. Hasta ahí bien, ganas. Pero lo importante es la gobernación. Y el caso es que aunque gana el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, no precisamente en este orden de votos, seguirían sumando para establecer un gobierno de centro-derecha en Andalucía. Seguiría gobernando el PP, porque suman esas tres fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? El PSOE parece que encargó esta encuesta, por lo menos tú quien lo dijo. Creo que lo fue Javier Caravallo, en el programa de análisis, el que dio esa conclusión. Es decir, tú encargas una encuesta, tú encargas una encuesta y tú ni siquiera ganas en la encuesta. Una encuesta propagandística para resarcirte ni siquiera ganas ahí. Es una encuesta que haces tú, o más o menos haces tú, o encargas a tu medida. Pues bien, ganas, pero no gobiernas, que es lo que verdaderamente interesa. Pues bien, esto ha pasado, desde luego. Bien, vamos a irnos ahora a hablar en este caso del presidente del gobierno, porque parece que no sabe si invitó a sus amigos a veranear en los palacios del Estado. Presidencia dice a Transparencia que no le consta y que no existen registros. También resulta que Sánchez dice que es una información de indudable interés. Bueno, perdón, el CTBG, que no sé lo que es, dice a Sánchez que es una información de indudable interés. Pero Sánchez ha dado un paso más en su desprecio a la rendición de cuentas y la ley de transparencia. Esto escribe Javier Chicote en el periódico ABC. Habituado a incumplir sistemáticamente las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, CTBG, ahora ha decidido dar una respuesta y es surrealista. Después del que el periódico ABC desvelara el pasado octubre cómo llevaba a su grupo de amigos de veraneo a los palacios de Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ya había dado la razón a este diario, le requirió dos veces más la información sobre el número de acompañantes privados y el periodo durante el que disfrutaron del palacio de Marismillas en Doñana a lo largo del verano de 2019. Pues bien, tenemos un presidente del gobierno que no sabe algo, o más bien no lo sabe porque no consta registros. Claro, a lo mejor lo llevo a los amigos, pero es que no consta registros. Es que vinieron pero yo no lo apunté para no quedar mal. Entonces, no podemos decir ni que hayan ido ni que no hayan ido. Que no consta registros, según el gobierno. Entonces no consta registros. Otra cosa es que hayan ido o no. A ver si se soluciona o no. A ver, lo que parece que sí que tiene más solución es el gobierno de Italia. El gobierno de Italia hasta estos días ha tenido una crisis de gobierno, que de hecho vamos a ver cómo lo explica la agencia ECE, que parece explicarlo bien. Los parlamentos del partido Italia Viva pidieron hoy, día 22 de enero, es decir, ayer, una solución política que permitía acabar con la legislatura en 2023, después de que su líder, Mateo Renzi, haya abandonado la coalición de gobierno y provocara una crisis política. Los diputados y senadores de Italia Viva observan con preocupación la parálisis institucional de estos días, la difícil situación sanitaria y los dramáticos datos económicos del país italiano. Se lee en un comunicado conjunto. Y agregan, reiteramos con fuerza la necesidad de una solución política que abarque toda la legislatura y ofrezca una visión de Italia para los próximos años. La reformación centrista, con 17 diputados y 28 senadores, extendidos en 2019 del Partido Demócrata, ha retirado su apoyo clave a la coalición de gobierno de Giuseppe Conte, que perdió la mayoría absoluta en el Senado, aunque la mantiene en la Cámara Baja. Tras su salida, Conte trata de crear un grupo en el Parlamento con los diputados y senadores del grupo mixto y discolos de otros partidos, los que le apoyaron en las mociones de esta semana, para recuperar el control de las cámaras y seguir gobernando, aunque lo tiene difícil. Ahora, ¿quién es Giuseppe Conte? ¿Quién nos diga mucho la actualidad? Pues bien, Giuseppe Conte es el presidente del Consejo de Ministros de Italia, ¿vale? El Consejo de Ministros de Italia, pues el presidente, el jefe del gobierno del país, ¿de acuerdo? Pues bien, eso es. Transalida, Conte, vale, pues lo que hemos dicho. El comunicado de Italia Viva se ha interpretado como una apertura del rencismo, a Mateo Renzi, al diálogo y a volver a apoyar al gobierno de Conte, lo que evitaría una nueva crisis e incluso un adelanto electoral. En los últimos días, Renzi ha tendido la mano al gobierno, aunque Conte ha dejado claro que el Parlamento, que es hora de pasar página, dejando entrever que no pretendía volver a fiarse. El ex primer ministro se dirigió anoche a Conte, dejemos de hacer polémica, si queréis debatir en las sedes institucionales, nosotros os hemos escrito, hemos hecho propuestas, aquí estamos, dijo desde el programa televisivo Piazza Pulita. En los últimos días, algunos exponentes de su partido venían avanzando sin intención de apoyar al gobierno por su cuenta por una cuestión de responsabilidad, por ello hoy los diputados y senadores pidieron de forma conjunta un diálogo sin ventos ni prejuicios. Los analistas coinciden en señalar que una vuelta de Renzi a la coalición sería la opción que garantizaría Conte su permanencia en el gobierno, algo especialmente importante en estos últimos momentos de la pandemia y la consecuente crisis económica. En cualquier caso, Conte no tiene demasiado tiempo para apuntar a su coalición con una mayoría estable, tal y como le ha solicitado el jefe del Estado, Sergio Matarela, preocupado por esta situación de inestabilidad e incertidumbre política. La semana próxima el gobierno encarrará una cita clave, el ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, ilustrará en el Senado un informe sobre su gestión en el ámbito judicial de 2020, después se votará. La primera votación tendrá lugar el martes en la Cámara de los Diputados, donde el gobierno cuenta con mayoría absoluta, mientras que el miércoles será en el Senado, donde contraria Bonafede de la oposición de derechas y Renzi dejaría al gobierno en minoría. Y eso podría abrir una nueva crisis y evidenciar la debilidad de los respaldos de Conte. Pues lo que hemos podido ver es que hay un partido que tenía el apoyo al presidente del Consejo de Ministros de Italia y se lo ha retirado. Y entonces ya se ha quedado sin mayoría absoluta. Y ahora, pues claro, Giuseppe Conte está buscando posibles aliados para continuar con el gobierno y no tener que adelantar las elecciones. Que en un principio serán en 2023. Bueno, de hecho esto tenemos que hablar de un fuerte terremoto, bueno, terremoto el que acabamos de leer, terremoto en el gobierno italiano. Ahora vamos a hablar de un terremoto de verdad, físico. Con epicentro en Santa Fe. Al lado de Granada Capital. Que vuelve a sacudir a esta ciudad hoy mismo. El seísmo de 4,4 grados se ha registrado al mediodía de hoy mismo. La zona ha registrado una decena de temblores en los últimos cuatro días. Y esto ha ocurrido a las 12.15 horas, es decir, a esta misma mañana. Que ha ocurrido a tan solo 5 kilómetros de profundidad. El seísmo se ha notado con fuerza en la localidad y municipios de alrededor, incluida Granada Capital. Algunos han durado, apenas han durado unos segundos, pero más de lo que los recientes seísmos se han dejado notar y con una fuerza mayor a la de los últimos. Tal es así que las redes sociales no han tardado en llenarse de publicaciones sobre el seísmo. Objetos desplazándose, perros ladrando, niños llorando del susto, incluso vecinos de Santa Fe que han salido asustados a la calle. Han sido, entre otras, las consecuencias que ha dejado este seísmo que se han notado en numerosos pueblos y del cinturón de Granada. Y que de momento se conoce el alcance de daños y desperfectos provocados. Si bien, según ha podido saber Granada Hoy, algunas viviendas sí han sufrido rotura de cristales, grietas en paredes y desprendimientos, cuadros descolgados y objetos caídos. Precisamente, un streamer, bueno, un youtuber granadino llamado Tetsubel, le ha pillado el seísmo justo en directo en su canal y ha capturado el momento de cómo el temblor se ha dejado notar en su casa. Eso es lo mismo que si ahora en terremoto me piña aquí haciendo el programa, pues es igual. Solo que en este caso no, en directo. Claro, es lo único malo. Sí, y es que ha habido una decena de terremotos en cuatro días, porque esta pasada madrugada se registró un terremoto de magnitud 2,5 también en Santa Fe. Y también un temblor que se produjo a las 0.37 de la madrugada. También los últimos dos temblores se suman a otros ocho que ya se han producido en la zona en los últimos días, que han oscilado con una magnitud de entre 1,4 y 2,5 de este sábado. Y la verdad es que, como decimos, de hecho ha habido también, le ha pillado a gente dando clase, aunque era un sábado. Pero no sé, habrá gente que tendrá exámenes un sábado y también gente que trabaja un sábado. Por ejemplo, a los reponedores del supermercado en Granada también le ha pillado y un montón de cosas se han caído al suelo de las estanterías, lógicamente. Y la verdad, bueno, esperemos que Granada se recupere de este seísmo, de este terremoto cuanto antes y por lo menos me alegra saber que mi primo está bien. Ya comunicaré a ver si que me cuenta que está bien, está bien lo importante. Pues bien, lo que no están bien son los vecinos de Maspalomas, y no solo de Maspalomas, de Moan y de San Bartolomé de Tirajana, por los altos altercados, altercados, provocados por la violencia de los inmigrantes alojados en hoteles de esta zona. Pues dice, pero es que además dicen que los altercados no solo han sido entre ellos, sino también contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, informó el periódico Tiempo de Canarias. Los dos últimos episodios han ocurrido con el lanzamiento de piedras y mobiliario, así como con la intervención de cuchillos de grandes dimensiones, y de la elaboración casera han hecho saltar todas las alarmas. Así Moan comienza a convertirse en una bomba de relojería. ¿Cuál es la situación real que vive el municipio? Pues dice que hay una gran sensación de inseguridad en las calles de Moan. Los continuos altercados, protagonizados por estos ciudadanos que llegaron hasta la isla empatera en la oleada de 2020, generan conflictos, y ya no solo entre ellos, sino también, como hemos dicho con agentes policiales, uno de ellos ocurrió este martes, y otro la pasada Nochevieja, y otro este mismo lunes, 11 de enero. Dice que los protagonizan adultos, pero también menores no acompañados, los conocidos como MENA, los conocidos, pese a las continuas demandas por parte del ayuntamiento de Moan, para que estos inmigrantes fuesen trasladados a acampamentos e instalaciones dependientes del gobierno de España, la realidad es que el Ejecutivo Regional, como respuesta rápida para tratar de desalojar el masificado muelle de Arginheguín, llegó a adquirir el no deseado título de muelle de avergüenza, los derivó a complejos turísticos de los que meses después aún no han salido. Y dicen que José Cobo, de la Asociación Española de Acuario Civil, señala que el problema con los inmigrantes se produce porque tienen una total libertad de circulación, y no entiende que hay una hora en la que tienen que estar en los hoteles donde se hospedan. En relación a los conflictos surgidos con la propia Benemérita, Cobo afirma que hacen lo que les da la gana, y añade, algunos tienen sus vicios que tratan de conseguir mediante coacciones, hurtos, intimidación o robo con violencia. Destaca además que el 95% de estos incidentes están producidos por inmigrantes magreguires, y que los conflictos son casi a diario por peleas o incluso acoso a chicas. Dice, todo ello está provocando un rechazo en la población local, pues están acostumbrados a los turistas, incluso a inmigrantes que ya son residentes en la zona. También la Consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, es decir, Noemí Santana, dice que no existe comunicación con nosotros, es inexistente. Dice que, reconoce que no hay problemas entre los vecinos del municipio, aunque apunta que sí existe falta de seguridad en la calle, y la sensación de un aumento de incidencias a través de las llamadas. Pues esta es la situación que también esperemos que se solucione cuanto antes. Desde luego. Tenemos que hablar ahora de la investidura de Joe Biden. Bueno, rápidamente. Únicamente es que no ha habido, en vez de toda la multitud de gente, que se leía la investidura de un presidente. En este caso han sido sustituidas por alrededor de 250.000 banderas de Estados Unidos, representando a todos y cada uno de los estadounidenses que han muerto por el coronavirus. También ha habido actos protagonizados por grandes cantantes de Estados Unidos, dos estrellas de Hollywood, que como siempre están del lado, o como siempre o como habitualmente, están del lado demócrata, partido del que es Biden. Y también, pues como era de esperar, Donald Trump no acudió a la... a la toma de posesión de Joe Biden. El contrario estuvo en su grupo de calls, allí, tan tranquilo, en solida, mientras que se está produciendo un hecho importante. De hecho, hacía más de un siglo y medio, aproximadamente un siglo y medio, que un presidente no asistía a la toma de posesión de su sucesor. Pero bueno, el que sí estuvo fue Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, bueno, el ya ex-vicepresidente, que también ya tomó juramento Kamala Harris, la número dos, vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos, primera, dice que primera de origen asiático, creo también primera vicepresidenta, mujer. Y los que asistieron también fueron los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George Bush, hijo, porque su padre, recordemos, falleció hace dos años, un poco más de dos años. Y también asistió Bill Clinton, el que no asistió de los presidentes vivos, el único que no asistió de los presidentes vivos fue Jimmy Carter, porque tiene ya 97 años y, claro, ya no está para tantos trotes. Entonces, pues ha decidido, ha mandado un mensaje de felicitación, pero no ha asistido presencialmente a la toma de posesión de Joe Biden. Cantó el himno de Estados Unidos, ¿quién fue? Lady Gaga. También Jennifer Lopez, también estuvo allí. Sí, Lady Gaga cantó el himno estadounidense. Pues, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También ha ido... Garth Brooks interpretó Amazing Grace, también. Y la poeta afroamericana Amanda Gorman, de 22 años, también dio unas palabras. Y nada, tampoco hay mucho más. Sí, es verdad que se vio a Cámara Harris hablando con Mike Pence muy calurosamente, acaloradamente, tranquilamente, hablando ellos bastante bien, sin problema. Y, bueno, pues esa es la... la situación. Continuamos hablando ahora de otras noticias. Tenemos que hablar de los resultados de Copa del Rey, que ha habido... que ha habido... como no hay que hablar de ellos. Tenemos el Peña Deportiva 1, Valladolid 4, Almería 5, Alavés 0, Gerona 2, Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Levante 1, ganó el Levante 2-4 en penaltis, Leaganes 0, Sevilla 1, Rayo Vallecano 2, Elche 0, Málaga 1, Granada 2, Español 0, Sasuna 2, Navalcarnero 3, Eibar 1, sorpresa, ganó Navalcarnero. Equipo en este caso de segunda D, efectivamente, de segunda D. El Sporting de Gijón 0, Betis 2, Alcorcón 0, Valencia 2, Tenerife 0, Villarreal 1, Córdoba 0, Real Sociedad 2, Alcoyano 2, Real Madrid 1, sorpresa, por lo que hemos dicho al principio, Ibiza 1, Athletic Club 2, y Cornella 0, Barcelona 2. Los octavos de final que se van a jugar esta semana, tenemos el martes 26, tenemos a las 19 horas, el Valladolid Levante, y a las 21 horas tenemos el Gerona Villarreal, y el Betis Real Sociedad. El miércoles tenemos el Sevilla Valencia a las 19 horas, y el Almería Osasuna a las 21, y a la misma hora el Radio Vaticano Barcelona. Y luego jueves 28 tenemos el Abalcarnero Granada a las 19 horas, y el Alcoyano Atlético de Bilbao a las 21 horas el día 28. Pues sí, esos son los próximos partidos, hay que hablar también de que si Nadine Zidane ha sido a lado positivo en coronavirus, por lo tanto, el ayudante, el francés, el ayudante francés, David Betoni, dirigirá a Real Madrid, ante el Alavés en Mendizorroza, este próximo sábado, bueno, hoy mismo, ¿no? De hecho el partido creo que ya ha terminado incluso, o se está jugando ahora mismo. Pues dicen que el míster está bien, no estará físicamente, pero estará con nosotros durante el partido, ha explicado Betoni en rueda de prensa, el francés le ha dado la explicación de que habrá una organización interna para que Zidane pueda estar en contacto con el cuerpo técnico, y con los futbolistas de la plantilla durante la previa y el encuentro. Estoy aquí para ayudar al míster, pero es él quien toma las decisiones. Y pues efectivamente, esto es lo que ha ocurrido, la pregunta es ¿cómo se ha contagiado? Eso no lo han dicho, no han dicho cómo se ha contagiado Zidane, pero bueno, pero bueno, a ver si lo aclaran. Bien, ya vamos a ver qué tal, si pasamos a las recomendaciones de esta semana, tenemos que hablar de la canción de la semana, va a ser la segunda vez que recomendemos una canción, en este caso es de David Bowie, ¿por qué? Porque se han cumplido cinco años de su muerte, es un aniversario redondo, y queremos conmemorarlo con una de sus canciones más conocidas, Absolute Beginners, del año 1986, que se grabó en junio de 1985 en Londres, en los estudios de Abbey Road, hay que decir que, hay que decir que estas, esta canción, casi también conocida, por haber aparecido, hace tres años, en un anuncio de Boafone, fue muy conocida, así también la canción, hay que decir que esta, esta canción, fue el tema principal de la película de 1986, del mismo nombre, una adaptación del libro Absolute Beginners, es una película que también se llama Absolute Beginners, pues el tema principal de esa película, y dice que, esta película, tenemos que, decir que, All Music, All Music, ¿qué es? ¿qué es? diréis, pues All Music, es una base de datos de música, en línea de Estados Unidos, que la ha catalogado como, la joya de su producción, bueno, como la joya de su producción, posterior a Let's Dance, de los 80, una balada grande, impresionante, que le permite disfrutar del canto de Sinatra, que ha impulsado muchas de sus mejores actuaciones, también fue elegida, por Jeremy Allen, en el periódico The Guardian, como una de las 10, de las mejores canciones de Bowie, el biógrafo Paul Trinka, describió la canción, como una última gran composición de Bowie, en la década de los 80, mientras que el crítico de Rock Chris O'Leary, la describió como una hermosa, y de despedida, con una de las grandes melodías de Bowie, en su estribillo, pues sí, como decimos, esta es un poco la historia de la canción, Absolute The Guinness, el vídeo musical, dice que se hizo eco, del estilo de la película, desde los años 50, el vídeo, es un homenaje, a un antiguo anuncio británico, de Cigarlillo Strand, el lema publicitario, desafortunado, dice, nunca estará solo con una hebra, es citado por compañeros, por anunciantes, por colaboradores en la película, el vídeo también usa imágenes de la propia película, y en el 2016, Entertainment Weekly, que esto es, ¿qué es? ¿qué es? es una revista de entretenimiento mensual de Estados Unidos, es que se edita en Nueva York, lo eligió como uno de los mejores 20 vídeos musicales de Bowie, afirmaron que el vídeo hace un trabajo mucho mejor, al expresar el romanticismo no irish, de la novela de Magnus, de la película, y también elogiaron la gran escena, de peleas de baile al final, por lo tanto, como vemos, es una canción importante, ya vemos de Bowie, con la película de la semana, nos vamos a ir hasta la película, la encontré en Hope Springs, una película de 2003, del año, que duran, eso duran 92 minutos, dirigida por Mark Herman, y protagonizada por Colin Firth, Heather Graham, y Minnie Driver, entre otros, es de comedia y romance, la película va de que Colin Firth, interpretado por Colin Firth, es un apocado artista británico, que descubre que Vera, su amor de toda la vida, interpretado por Minnie Driver, va a contar el matrimonio con otro hombre, entonces, con el corazón destrozado, viaja a América, y termina en un pequeño pueblo, llamado Hope, en el estado de Vermont, Hope, que significa esperanza, en inglés, que precisamente, eligió Hope Springs, es el pueblo de Hope, que se llama esperanza, porque él, estaba muy destrozado, y muy delicada, y quería un poco de esperanza, e irse a ese pueblo, pues, cambia un poco mejor, pone mejor su vida, entonces, allí la dueña del hotel, que donde se hospeda, interpretado por Mary Stenborgen, decide emparejarle, con una joven del pueblo, llamada Mandy, interpretado por Heather Graham, pero justo cuando, parece que la cosa va a funcionar, aparece Vera, para tratar de recuperarle, porque no le salió bien, la boda, con su, bueno, con el marido, con el que, se iba a casar, pues si, esta es la, la noticia, y nada, pues vamos, vamos a irnos al lugar de la semana, el lugar de la semana, ¿cuál es? nos vamos hasta, Football Field, Los Álamos, que es una pista de, bueno, claro, quizás, pues yo no tontería, recomendar pistas de fútbol, la están cerrando, pero bueno, apuntadla, para cuando, podáis, o queráis ir, Football Field, Los Álamos, en la localidad de Torremolinos, en Málaga, es una pista de fútbol, que tiene portería, del año 60, es así, son porterías, que tienen las redes quitadas, ¿vale? las redes están podridas, de hecho, debido a la dejadez del ayuntamiento, está oxidado, los, los polletes del, 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 del muro, y las rejas, de, que, que procuran que el balón, no se saca del recinto, pues tienen agujeros, y es posible, no muy, bueno, no seguro, pero es posible, que depende de donde caiga el balón, pues, puede que se caiga, incluso a la propia calle, pero bueno, quitando esto, es una pista, que es muy buena, para ir a jugar al fútbol, ya digo, he dicho que está oxidado, que tiene rejas, que tiene agujeros, la reja, que no tiene redes, portarías muy antiguas, pero bueno, lo que es esencial, que es para jugar, funciona, funciona para jugar al fútbol, para pasar un buen rato con amigos, con quien queráis, y la verdad, es que es muy bueno ir allí, de hecho, tiene, por ejemplo, también, sí que os va a acompañar, el ruido de la estación de trenes, de cercanía de los Álamos, que está justo al lado, pero no os preocupéis, el balón no se puede ir a las 10, porque la 10 está arriba, hay una cuesta, por la que el estadio está abajo, el campo de las pistas están abajo, y hay una cuesta, que arriba ya está la estación, así que no os preocupéis, que el balón no se nos va a llevar ningún tiempo adelante, pues sí, que ya digo, que puede estar un poco mal estado, pero lo que es su función esencial, que es jugar al fútbol, la cumple, eso es lo importante, ya decimos, está en la urbanización, en la urbanización de los Álamos, en Torremolinos, está por la avenida de la Riviera, en la calle, también está por ahí cerca, la calle Storí, la calle Sistema Ibérico, la calle del Sanatorio, la calle del doctor Roberto Olarra, pues sí, como digo, está por la zona, la podéis encontrar en los Álamos, en esa urbanización, y va a terminar, que vamos con prisa, pues tenemos que, tenemos que hablar, del Mesón Los Robles de León, que es un restaurante, que se ubica en Málaga, que dice, que se encuentra en la zona de Martiricos, muy cerca del estadio de fútbol, La Rosaleda, y que tiene una gran calidad, y servicio, un gran trato, y un producto, dicen que es sobresaliente, y que es una carta, que especialmente, tiene, su carne, salabrasa, como prisa ibérica, filetilla de cordero, lechal, hamburguesa de Wangyu, que es de ternera nacional, finca retomar, solomillo de vaca, de cerdo, de Wangyu, esto, entrecote de Angus, entrecote de vaca shashi, lomo bajo Wangyu, es decir, tiene, mucha especialidad en carne, sabanico ibérico, a baja temperatura, rabo de toro, paletilla de cordero lechal, cochinillo segoviano, cuarto de lechazo para dos personas, también tiene pescado, bacalo al pil pil, rodaballo al cava, rodaballo a la plancha, bacalo a la brasa con ajos y puerro, bacalo al pil pil, bacalo a la magueña, que lo he dicho antes, el pil pil, salmón a la brasa con venturita de temporada, y salmón a la pimienta rosa. Pues bien, este ha sido, por hoy, el final de las recomendaciones, y vamos con aquí caben todos, es muy importante. Pues aquí están ya, así que voy a proceder a saludar a Juan Antonio Alcalá, Juan Antonio, periodista de la cadena COPE, buenas noches. Buenas noches Manolo, aquí otra vez hablando con el micrófono azul de la cadena COPE, aquí para informarte de todo absolutamente, lo que ocurre a Manolo, hoy especialmente, permíteme que haga un gran recuerdo, un gran saludo a nuestro compañero, Carlos Moreno el Pulpo, porque se está pasando muy mal estos días con su familia, porque han empezado por coronavirus, esperemos que se recuperen cuanto antes, desde luego, saludo aquí desde toda la comunidad de la cadena COPE, para nuestro compañero Carlos. Pues sí, eso verá también querida de preguntarte, Juan Antonio, tú lo conocerás, imagino, con la relación de los deportes de la COPE y demás, así que desde luego, quiero a Manolo un fuerte saludo y abrazo, y ponernos en el lugar del Pulpo, porque no lo está pasando nada bien, de verdad, ya decimos, y eso es así. Bueno, 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 como podía faltar yo para hacer un homenaje a nuestro compañero Pulpo, que además lo conozco, hago con él todos los días, hombre, Carlos Herrera, Carlos también, hola Carlos también, ¿qué tal estás? Hola Juan Antonio, hola Marolo, mi tocayo, hablo con él todos los días, porque él tiene su programa, antes de que yo empiece el mío, entonces, tengo una gran amistad con él, una gran amistad, y es lo que yo deseo, que se recupere cuanto antes, y que mi telonero, vuelva a su puesto de trabajo, cuanto antes. Así que, aquí un saludo a nuestro amigo Carlos, el Pulpo, y que volvamos a escucharnos pronto. Pues sí, efectivamente, yo de momento, recomiendo a la gente, que escuche esta noche, a mi programa, Rado Carlitos, del Bucs, ahora estaremos, hablando de música, y temas de otros años, bastante de éxito, por cierto. Pues sí Carlos, también te escucharemos a ti, como no, después de que estén ahí, nuestro compañero, Corrochano, y Lama, y también ahí, del todo, como el Pepe Domingo, también. ¡Hola, hola! ¡Hombre! ¡Hombre, Pepe Domingo! ¿Qué haces por aquí? No tienes que estar haciendo el tiempo de juego. ¡Hombre! Pero por supuesto, que si yo voy a hacer, si vais a hacer aquí un homenaje, a nuestro compañero, Carlos el Pulpo, no podía faltar yo. Pues bueno, Carlos, amigo, donde nos estés escuchando, un gran saludo, por parte de este equipo, de tiempo de juego, de la cadena COPE, y que te recuperes cuando antes, a ver si vemos, más partidos juntos. Pues eso es bueno, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nos vamos a hacer tiempo de juego! Pues pues todo, Pepe Domingo, te acompaño ya a hacerlo, y nada, pues se nos despido de Manolo, y de Carlos, ¡Hombre, hombre! ¡Carlos Herrera! Pues nada, Carlos, nos vamos, Juan Antonio y yo, a hacer tiempo de juego, te dejo ahí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Pepe Domingo y Juan Antonio! Bueno, pues nada, Carlos, es que no puedo seguir contigo, que me doy este ya. Bueno, bueno, yo me despido, y ya sabes, Manolo, esas son las garantías de trabajar con un líder, con un líder como yo, en Andalucía. Mi tierra, tierra mía, en Sevilla, se va a dar mi programa, y me despido hasta la próxima vez, hasta pronto, ¡Adiós! 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 Como siempre, y yo espero no equivocarme si pongan a recomendar canales, espero que de un día para otro no se desarme la cosa, que un día no me digan ¡Ah! ¡Bla, bla, 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 bla! Pues no, lo digo ya cuanto antes. Canal Micro, que es el mío, y ese va a seguir ahí sí, sí o sí. El resto, espero que también. Pero depende, ponganlo de su parte. Canal Jaca Feria es de Málaga, y por irme también, ya veremos qué sucede. Gracias por habernos visto, escuchado, la semana que viene más, en un principio. Gracias por habernos visto, escuchado, hasta la semana que viene. Nos despedimos, les puede dar me gusta si estáis en YouTube, y etcétera, en los comentarios, y eso, que se agradecen, aunque últimamente no ninguno. Estáis pasando, estáis pasando lo... nunca visto. Y volvemos al desierto, eh. Gracias, gracias a esos, esos tan maravillosos, suscriptores, que están ahí siempre, denándonos de comentar los vídeos, y únicamente, irónicamente, que, por ejemplo, tenemos tantos comentarios, que esto es ya, que es que no doy abasto, es que no doy abasto. Bueno, gracias por habernos visto, y, como digo siempre, independiente de lo que te haga los comentarios o no, independientemente como veáis, aunque sea difícil, sed felices, cuanto más mejor. Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, ha patrocinado el programa del loco del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!